Y en otro tema, la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, se reunió con expertos en temas penales para analizar y construir una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre los asistentes destacó la presencia del Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. De estas mesas de trabajo saldrán las propuestas para definir las reformas al COIP.